Hola, mi nombre es Ariel Ley, soy premio con Roberto Gómez del año 2020. Los invito a todos a continuar o a seguir nuestra exposición, o sea, mi exposición se llama Certitud de Instantes de Ley, contiene 30 fotografías, algunas han sido publicadas en medios nacionales e internacionales. Y bueno, para mí decir que no importa de dónde vengas, sino que lo mejor es lo que eres capaz de hacer.